El torneo de ajedrez interpilares. Manuel Ernesto, Pablo y muchos ajedrecistas estábamos muy emocionados. Seguía una fiesta de 1.200 ajedrecistas en un solo lugar. El camino estaba lleno de imaginación, de expectativa, de emoción de cómo sería. Nos citaron a las 9 y media de la mañana para pasar lista y comenzar nuestra primer partida a las 11 de la mañana. Había de todo. Niños, padres, abuelos, jóvenes, gente con mucha experiencia, novatos. Se veía que iba a ser algo grande. Sin embargo, al llegar comenzó lo feo. No sabían a dónde mandarnos a formar. Después nos desformaron, nos volvieron a hacer que nos formáramos, que buscáramos a nuestro coach, que no, que mejor se vuelvan a formar. Era evidente que la comunicación, coordinación y organización brillaban por su ausencia. No había una cabeza clara a quién seguir. Iban, preguntaban, volvían a salir. No había quien te contestara. Incluso el mismísimo Dumbledore no pudo hacer nada al respecto. Ni el giratiempo sirvió para que esas horas perdidas regresaran a nosotros y pudiéramos terminar en tiempo y forma como se había planeado la cosa. Los instructores, que de por sí se desvivieron todo este tiempo para enseñarnos ajedrez, corrían de un lado a otro tratando de ayudar a la mayor cantidad de personas posible. Sin embargo, eran las dos y media y todavía no jugábamos la segunda ronda. Se suponía que a esa hora debíamos de acabar. De ocho rondas, solo se jugaron cuatro. Al final, la sensación de frustración, tristeza, enojo, molestia, es evidente. Creo que se pudo haber hecho muchísimo más, mejor y esto hubiera sido otra cosa. Y lo hago como sugerencia porque realmente había la pasión, había la disposición de los instructores, pero la cabeza creo que falló. Esto puede mejorar. Por favor, hay que mejorar.